No me gusta mucho por la altura, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ellos los vamos a tratar igual. ¿Habrá que hacer algún campamento? Sí, realmente si estás en la altura y bajas no hay problema, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de trabajar lo que es un campamento antes, como lo hicimos con México, que no hubo problema. Estamos trabajando también un charter directo a Colorado, a Denver, y yo creo que no va a haber problema. ¿En la planificación ya habían visto opciones de ese posible campamento? Para serte sincero, no. La verdad no estábamos, pensábamos que iba a ser Kansas, pero bueno, nos llevamos a la sorpresa que es Denver y vamos a trabajar. Don Eduardo, imagino que ya también conoces la opinión de Jorge Luis Pinto en esas horas. ¿Qué pudo hablar con él o no? No, 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 no he podido hablar con él, sinceramente, pero vamos a tratarlo igual que cuando fuimos a México, que no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Los muchachos no resintieron la altura, así que tiene una altura muy parecida.